Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas tanto de radio como televisión les recuerdo que este jueves tenemos una cita once de la noche a través de la ciento cinco punto nueve con radar ciento cinco lo mejor de la escena alternativa la encuentran con nosotros y la ciento cinco punto nueve después de nuestro comercial como es habitual es momento de platicar con buenos amigos pero lo mejor de todo es compartir la música así que como ustedes ya saben siempre los invitamos a que terminando esta charla corran a plataformas descarguen la música la guarden en sus playlists pero lo más importante eso la compartan y para eso vamos a platicar con Rodamundos proyecto nuevo que están estrenando sencillo y para eso saludo a sus componentes dos únicos componentes en este sentido Pete Moreno y Alex Pete que nos toman videollamada chicos un placer platicar con ustedes de Cholula desde Puebla un fuerte abrazo a ambos qué onda qué onda pues mucho mucho gusto este es un placer estar platicando a distancia con con gente de Puebla que es este una ciudad a la que por lo menos este a mí me da mucha ilusión conocer y sobre todo tocar porque sé que hay buena hay buena movida por allá entonces pues nada bien contentos este de tomar esta videollamada no gracias a ustedes chicos pensé que iba a decir algo Alex por eso hice como ese silencio de no interrumpo pero si quieres decir algo Alex adelante no pues agradecemos mucho el espacio y igualmente como dice Pete ojalá y pronto podamos andar por allá echando algo de rock and roll porque sabemos que que hay mucha gente que le gusta toda esta onda alternativa y la música y esperemos estar pronto por allá oigan chicos a ver cuéntenme esa parte no cómo cruzan caminos los dos son oriundos de de Durango Pete ya conocemos un poquito de de tu trayectoria ya de hace un tiempo la de Alex siendo un poquito feo pero no pero al final del día cómo se encuentran cómo cómo llegar a este rodamudos por así decirlo y cómo empieza el proceso de creación también para ustedes fuera de tener prácticamente los dos también quisiera pensar Alex también en su momento pues proyectos alternos claro sí pues bueno la historia realmente empezó hace muchos años Alex y yo formábamos parte de una banda este a principios de los dos miles se llamaba submarino y este pues bueno cumplió una etapa en nuestras vidas y después pues cada quien se tomó caminos diferentes este pero nunca nos dejamos de frecuentar pues somos buenos carnales no desde desde entonces no entonces pues no nos dejamos de frecuentar y siempre hablábamos de música y pues ya sabes no este de las cosas que se hicieron lo que no se hizo y bueno después con pandemia creo que eso pues acercó a muchas a muchas personas no en el alrededor del mundo y y nosotros no fuimos la excepción y ahí nace pues como la idea y esta espinita de pues de volver a conectarnos musicalmente no sobre todo pues por el momento que estábamos pasando y ya sabes era de que pues podías no contarla no entonces en ese en ese mood pues dijimos hay que hay que armar rolas no vamos a ver si si vuelve a suceder este hay un otra persona que también es era integrante de nuestro de nuestra banda que ahora es productor él es el Rul Rul Velásquez que no está produciendo y también es una parte importante de este proyecto no porque también él tocaba con nosotros antaño entonces pues digamos que es esta misma dinámica este aunque ahora Alex y yo somos los que estamos dando la cara yo por mi parte pues me hizo mucha ilusión formar esta esta nueva banda con con ellos con con Alex este y yo no me la pensé dos veces en poner en pausa mi proyecto solista para pues aventar toda la carne al asador como decimos en el norte este con con este proyecto de rodamundos hay un poquito de esa historia y acá Alex te preguntaría algo que dice este pit y me refiero a que se aprendió de de un camino que corríjame si no estoy mal con 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 la banda llegaron a sacar creo que uno o dos discos y no estoy mal por ahí yo creo que lo tengo según yo en esa rodada que había del norte de de su lado donde creo que por ahí estaban los tocadiscos en la parte de escaco este sí había varios amigos por ahí involucrados pero bueno ese no era el punto el punto Alex es eh que se aprendió de ese camino con ese primer proyecto con el camino recorrido hoy en día para no cometer los mismos errores o o no querer cometer lo que les pasó en ese momento por ejemplo pues yo creo que fueron más errores y no errores fue fue como prueba y error y pues si hubo a lo mejor cosas de logística de organización este porque en lo musical creo que si estábamos muy bien y pues digo la amistad hasta ahorita ha seguido pero por diferentes circunstancias yo creo que sobre todo eso no o sea los tiempos este a veces a veces éramos cinco personas y a veces no nos podemos poner de acuerdo entre todos o cosas del estilo no que a veces por la por querer que tu proyecto ya se esté colocando te apresuras en ciertas decisiones o algunas buenas decisiones algunas malas decisiones y digo a final de cuentas este lo importante creo yo es que estamos aquí pidi yo trabajando en esto y hasta ahorita lo lo que hemos estado haciendo lo hemos estado haciendo creo que con con buenas decisiones trabajando con un buen equipo de personas y estamos muy contentos la verdad creo que que vamos con pasitos chiquitos pero muy firmes algo que decía speed al al llegar con la con la pandemia de alguna manera sirvió también este este lapso de paro eh como para afianzar el proyecto y me refiero a ponerse a trabajar porque al final estamos eh enrodados en el sentido de tú como carrera de solista era estar sacando sencillo promoción festivales conciertos eh prensa y la misma dinámica de sacar un sencillo no entonces a veces como que los tiempos no cuadraban para sacar otra cosa sirvió este paro para sentarse para platicar para definir el estilo que querían para rodamundos sí eh a mí me sirvió el paro para no solo para eso sino para este pues rearmar muchas muchas partes de mi vida no entre ellas la musical que antes de pandemia te soy sincero yo venía con me sentía un poco asfixiado lo puedo decir de esa manera es que yo me sentía un poco como que mi carrera estaba en un momento y y de repente la pandemia llegó a tumba a tumbar todo y y no sé yo lo vi como sabes o sea a pesar de todo lo malo lo vi como una señal para mí de decir ok voy a parar un poco y en ese voy a parar se dio esto con con ellos no entonces también no fue algo como que yo parara porque esto ya existía o sea yo ya ya tenía en la mente parar para hacer algo diferente de otra forma eh para obtener obviamente resultados distintos y pasó esto no entonces yo lo vi todo como algo divino y dije pues va no está está él y no te digo no me la pensé dos veces entonces sí definitivamente creo que el parón fue pues elemental para eso ya cuando se empezaron a asentar cuando bueno no sé a lo mejor no asentar pero así a distancia a definir como muchas cosas cuál fue lo primero que que surgió por la cabeza digo ya tenemos y y ahí es donde invito a la gente que está viendo esto a que escuchen caparazón como primer sencillo que ya está en plataformas que tiene esta línea abre una línea muy dream pop por ejemplo con el cinte marcado la canción va subiendo poco a poco y te lleva en eso creo que es una mezcla interesante entre rock pop como hoy se está manejando de alguna manera pero en los primeros eh momentos en el que se sentaron a platicar ya se definía ya sabían que era lo que quería o realmente ha sido un proceso de irse encontrando también con la tecnología hablando de que este paro pues también ayuda como encontrar varias cosas para definir un poco el sonido bueno sí creo que es el paro sirvió también como pues tienes más tiempo no entonces ese tiempo lo enfocas más este en la música en nuestro caso y y siempre hemos estado escuchando música no este que es lo que está sonando últimamente y tratar de este de no ayudarnos sino la tecnología ahí está y si está ahí por qué no usarla entonces experimentar con así como dices tú con sintetizadores digo la música si trae una mezcla como alternativa indies lo como no es como lo catalogamos nosotros pero ahí está también ese rollo dream pop no que está muy muy de moda y que está sonando y pues tratamos de estar también a la vanguardia que que aquí también pides eso no de repente tú que ya venías con con dos con los dos procesos no banda de alguna manera solista ahora dueto cómo ha sido también de alguna manera definir lo que a cada quien le toca no de repente en algún momento algunos amigos me decían bueno qué consejo le das a los carnales que van empezando primero que no sean muchos no porque la dana no alcanza este dos de limitar a qué le toca a quién no cómo ha sido esto también para ustedes porque al final ya son dos no bueno tres en este caso con con rulen en la producción este no sé qué tanto también en vivo pero al final cómo ha sido también de limitar estas este prioridades también y responsabilidades dentro del proyecto claro es que la dinámica para componer estas rolas fue como se hizo se hacía años atrás o sea nos sentábamos yo llegué con las rolas con algunas canciones y las mostré como lo hacía antaño también con la guitarra las mostrábamos en este caso tuvimos la oportunidad de reunirnos varias veces con rule entonces las reuniones eran de nosotros después con rule íbamos afinando no entonces de repente la canción era una maqueta después nos regresaba una maqueta con algunas otras ideas nosotros le decíamos hay que nos gustaría ponerle esto no luego nos volvíamos a juntar en físico y le poníamos le quitábamos entonces fue como un proceso de ida y venida todo el tiempo de las rolas se fueron construyendo solas así y un poco de lo que habla alex de estar experimentando era eso no si tenían algunas tenían una base más rockera y pues también poniéndolo en la balanza y de que ok pues si queremos esto pero también quisiéramos tener otros sonidos no que quizás se salgan de de nuestra concepción primigenia por decirlo en mi caso no yo me la imagino de una forma pero si en este proyecto solté mucho a diferencia de lo de solista porque pues si dije aquí ya somos más personas y como dices definir los roles es como también aceptar los aportes de cada quien no y en base a eso pues construir la la melodía la rola entonces pues fue un proceso como también muy natural y yo nunca me sentí atrapado pues ni inconforme con lo que se estaba experimentando lo que en mi caso solista tenía canciones más o sea más a lo mejor un poco más bajadas no 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 tan al dream pop o cosas así pero finalmente son son también referentes de nuestras influencias no nosotros dos este y también con un rol pues tenemos muchas influencias en común este que pues por supuesto clavamos ahí no en las rodas digo al final también es eso no años de conocerse de trabajar juntos y de saber incluso también qué papel le toca a rol no porque al final del día una cosa es lo que ustedes hacen este o cómo se conceptualiza la canción y es cómo sale también y todavía la más importante no cómo se escucha en vivo porque son tres procesos diferentes no cómo se graba cómo se produce y cómo se vuelve camiónica a la hora de armar el set list no entonces esos tres procesos tienen algo importante en común que la muestra al final hacia el público va a cambiar sí yo creo que aparte es una experiencia que uno tiene que ofrecer no cuando cuando haces un show pues es eso no es es mostrar lo mejor de ti ahí arriba lo que la gente tiene expectativas de ver y creo que en nuestro caso siempre siempre hemos sido muy eufóricos y si tratamos de transmitir lo que la canción te está diciendo y pues bueno nos gana a veces como la pasión de comerse como ese pit pues el rock and roll ahí está verdad y aunque sean canciones con que tienen como sintetizadores y cosas así si se sienten este un poquito más duras pero no sin rayar en el heavy metal obviamente pero creo que si imprimimos mucho es ese es ese feeling a la hora de interpretar siempre hemos tenido como ese ese plus creo yo y dices algo importante no la palabra clave que creo que en los últimos años se usa ya para cualquier show festival evento ven y vive la experiencia no nosotros somos como un poquito viejos lobos de mar vamos a toquí no pasa nada ahora es ven y vive la experiencia no porque al final también en eso se ha convertido la industria no pide en ese punto ya tenemos como decíamos caparazón arriba como viene de alguna manera el trabajo para ustedes sin decir hay cuando lo nuevo no lo nuevo es esto y la gente lo tiene que escuchar siempre le digo que es una manera muy pendeja que tienen los periodistas ojo ojo hago así decirte cuando lo nuevo bueno pues esto lo nuevo no pero que es el plan de trabajo cada mes y medio cada dos meses ir regalando un tema más al público hasta completar un EP o un LP ahí sí desconozco un poco cómo han platicado ustedes bueno en nuestro caso nosotros tomamos ahorita estamos sacando canción por canción ese es nuestro nuestro plan sencillo por sencillo pues es un proyecto totalmente nuevo son redes nuevas todo está todo se abrió desde ceros entonces pues sí quisimos como ir trabajando canción por canción también para pues ir presentándonos paulatinamente no es de nuestro plan pues es si quizá por ahí cada dos dos meses y medio yo creo que por ahí por ahí está este estaremos estrenando un un tema nuevo eso está en nuestro objetivo principal no no dejar de publicar música para poder este más delante pues poder planear tocar no que es el otro de los objetivos principales que ya se nos quema no porque ahorita que hablaban de eso pues si somos álex y yo en vivo también nos acompañan otros dos carnales de acá dos músicos este entonces somos cuatro elementos ahorita y y pues venimos ensayando algunas de las canciones que ya están listas y que se van a estrenar las venimos ensayando desde el año pasado entonces podemos decir que la banda por ahí ya medio suena ya suena y este pues sí a seguir mostrando nuevas rolas para poder tocar pues más pronto eso está chido digo al final de de esto pues es que la gente tiene que estarlo siguiendo en redes y en plataformas porque al menos durante todo 2023 pues estarán regalando música porque al menos eso ya va a ser un hecho no sí sí totalmente es un hecho 2023 y no sea nuestra idea es no parar de publicar música no venga pues álex digo antes de despedirnos recordemosle al público cómo encontramos el proyecto en redes y en plataformas para que escuchen nuevamente ya es sencillo lo compartan y está al pendiente de lanzamientos y en cuanto se tengan las primeras fechas pues poderlos acompañar hermano claro que sí estamos en todas las redes como somos robamundos y ya pueden escuchar caparazón ahora sí que en su plataforma favorita de música y también otra cosa que estamos estrenando es el vídeo para que lo chequen por ahí está muy bueno bueno que podemos decir nosotros nos encantó y esperemos que a ustedes también les guste es un trabajo que se hizo con mucho mucho amor a lo que estamos haciendo a a rodamundos y a la música y pues los invitamos a que se den una vuelta y al youtube a todas las redes y que escuchen la canción en su plataforma favorita venga pues chicos les mando un fuerte abrazo en verdad gracias por su tiempo ya lo decíamos también al inicio de nuestra charla pues en la primera oportunidad vénganse papuela vénganse pachulula que nosotros ponemos la sema ustedes pongan la música y este y ya vemos con qué kiosco agarramos no para que se denme el toquín hombre claro que sí pues al contrario este un placer placer platicar con contigo y si a toda la banda de de puebla pues por allá nos vamos a estar viendo eso eso es seguro es que muchas gracias venga pues un fuerte abrazo a ambos este es su casa y estamos al pendiente de su trabajo chicos muchísimas gracias por la invitación es su casa abrazote